En el marco de la Semana Andina de Prevención de Embarazo en Adolescentes y Semana de Estilos de Vida Saludable, la S. Hospital de Enciso y la Secretaría de Salud y Desarrollo Social invita a toda la comunidad a participar en las siguientes actividades. El día miércoles 23 de septiembre en el Parque Principal a las 4 y media de la tarde se estará realizando taller de hábitos de vida saludable, actividad física, lúdica y recreativa y charlas sobre prevención de embarazo en adolescentes. Y el día jueves 24 de septiembre estaremos realizando la misma actividad con el sector rural. Esta actividad se estará realizando en el Coliseo de la Vereda Cochacá. Se invita a las demás veredas a que se vinculen por medio de una transmisión en vivo desde la página de la Administración Municipal. Cabe resaltar que todas estas actividades se llevarán a cabo teniendo en cuenta los debidos protocolos de bioseguridad. Es importante que en la Semana Andina de la Prevención del Embarazo en Adolescentes estemos participando de estas actividades, al igual que lo que es la adquisición de hábitos para tener una vida saludable. A su vez quiero invitar a los beneficiarios del Programa de Familiaje en Acción para que participemos teniendo en cuenta que todas estas actividades harán parte de los encuentros pedagógicos, lo cual es indispensable su asistencia.